Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entrecomics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Hoy traemos unas poquitas novedades, pero todo números uno y bastante variadito. Sí, la verdad es que en cuanto a editoriales no hay demasiada queja. Empezamos, por ejemplo, por Marvel, con una nueva colección titulada Ángela, Asgard's Assassin. Pues sí, con Kieron Gil en al guión y Phil Jiménez a los lápices nos viene un cómic que arranca directo en los 90. Sí. Hombre, a ver, en cuanto al escritor, Kieron Gil en, le tengo cierto cariño. Porque leo otras colecciones suyas que me han gustado o que me gustan actualmente bien. Luego vi y dije, hostia, Phil Jiménez. ¡Phil Jiménez! ¡Sigue vivo! Eras alguien cuando aquello de DC y las crisis y tal, y joder, ahí. Eso sí, un poco cruel, pero bueno. Innecesario, quizá. Un poco innecesario. La verdad es que hacía mucho tiempo que nos veíamos a Phil Jiménez. Sí, 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 sí. Decía lo de, eras alguien porque en su momento hubo mucho runrun, de, oh, el nuevo George Pérez y tal y cual y no sé qué. Y pues había ese runrun y, hombre, pues en fin, ni Calvón y con dos pelucas. Está bien, es Phil Jiménez, es un tío que ya me gusta cómo dibuja. Lo que no sé muy bien es, pues en fin, cómo acaban juntándose el chocolate y la pasta de dientes en esta colección de Ángela. A ver, decían lo de que arrancaba en los 90 porque empieza con nuestra protagonista, muy intensa, cajas de diálogo, muy intensas. Sí, de texto, vamos. Sí, promesas, promesas de violencia, violencia, y es, la verdad es que bastante noventero. Ahora bien, aunque el arranque es flojo, la verdad es que la premisa, pues no sé si interesante, pero al menos es curiosa, y va ganando el cómic según avanza. Sí, va de menos a más, eso está claro, porque empieza especialmente tropezando un poco. Noventero, sí, vamos, es que no hay otra manera de decirlo. Y va arrancando, va ganando, te va poniendo en situación, la situación es interesante, y aunque no suelo ser muy amigo, el cliffhanger ayuda a hacer ver, no ya a mantener la tensión en plan, chan, 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 comprate el segundo número rápido. Pero sí que hace ver a, bueno, aquí hay ideas, aquí han pasado cosas, vamos a contar cosas con el personaje. Sí, no lo vamos a dejar ahí, en su propio microcosmos, en plan... Te dándole a gente sin consecuencia, y no importan demasiado. Hay cosas, entonces, en ese aspecto agradezco el cliffhanger desde ese punto de vista, desde el punto de vista de no, aquí hay ideas. Lo demás, yo he de decir que, a ver, el TVO lo leía con un cierto interés de a ver qué, pero tampoco me ha parecido nada, es decir, está bien que Phil Jiménez se lo curra, y la verdad es que tiene partes, además... Hay un par de cambios de estilo... De estilo, que dices tú, coño, pues bien, o sea, ya me gustas, pero en cuanto al guión tampoco tiene nada especial, no es especialmente acertado, ni especialmente memorable, y no sé, se me queda un poquito ahí en Tierra de Nadie, como más casi un número cero que un número uno, es como, bueno, te vamos a contar un poquito del personaje... Sí, hombre, el cómic tiene su serie de trampas, hay alguna secuencia para la que usan a Stephanie Hans como artista, y tiene sus trampas, pero bueno, funciona bien, quiero decir, a Phil Jiménez se le da bien el personaje y el estilo que pide el personaje, pero, no sé, hay algo que no termina de encajar, tal vez el feeling es que está fuera de época, el propio arranque del cómic, o que no encaja bien con el contexto posterior, hacia el final del TVO, es raro, la sensación es bastante rara. Hombre, yo diría también que parte del choque o ese problema que tengo con el TVO es que no lo leo, no lo he sentido como un TVO de, ya sabemos que, a ver, TVO son TVOs, pero no lo he sentido como un TVO de superhéroes, es decir, como un TVO de una colección que podría ser hermana de Thor. Es una especie de TVO de fantasía, más o menos, entre comillas, oscura, donde tenemos una protagonista, pues eso, intensa y tal y cual. Thor siempre funciona también de esa manera en etapas, en ocasiones, va a ser más un TVO de fantasía que otra cosa. Sí, pero es verdad que en las últimas apariciones, por ejemplo, que hemos visto de Ángela ha sido, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, creo recordar, donde, pues el tono era otro y el, a ver, el personaje sigue siendo el mismo, pero... Sí, del tono de Chirigota y de personajes hablando todo el rato, los Guardianes de la Galaxia de Bendis, a esto, pues, hay mucha distancia y el choque es bastante incómodo, pero bueno, no sé, esto le pega más al personaje, eso es cierto, quiero decir, por de dónde viene el personaje, esto le pega más. También es cierto que, claro, están queriendo rizar el rizo, o sea, coger un personaje que no pertenece a este universo, al que, con el que han contado tres historias, más o menos, por ahí, para... Intragarlo rápido y mal. Eso es, y ahora, pues, le damos una colección a ver si ya se termina de integrar del todo ya, todo el mundo se cae, ángela del universo Marvel de toda la vida. De toda la vida. Pues claro, así como así tampoco se hace. Pero vamos, el TVO no tiene nada, ni muchísimo menos como para quejarse, ¿eh? Está, está, está bien. Ya, lo único que hace falta ahora es que saque el señor Disney la chequera, empiece a firmar números, traigan también a Spawn, y, no sé, me explote un testículo o algo en el proceso. Ya, claro, vuelvas a los 90 y de repente dejes de leer TVO, es muy fuerte. Pero sería como, ya no sería viajar atrás en el tiempo, sería hacer retorcer el tiempo, o sea, traer de vuelta al IFL, a Capullo y... Buf, eh, no. Capullo ya está en DC. Ahí está bien. O sea, ya me gusta. Sí, sí, a ver, siempre ha sido un dibujante resultón, pero es que no puedo evitar que me recuerde a toda esa época. Peor sería si tuviésemos a McFarlane en plan, vamos a dibujarte Spider-Man otra vez. Y es como, joder. Sí, en el momento en el que McFarlane dibuja a Spider-Man, creo que es el momento en el que dejo de leer Spider-Man, pero bueno. Bien, pues que, oye, tiene sus cosillas en el arranque, pero en general es un TVO que hace su trabajo, el número uno. Es un número uno que presenta al personaje, a todos aquellos que no hayan seguido, pues, las gilipolleces que ha hecho Marvel para meterlo aquí y allí, porque no hay otra manera de llamarlo, y plantea un par de ideas interesantes. Da a conocer al personaje y plantea una situación interesante. Yo no sé si tampoco le puedes pedir mucho más. No es especialmente resultón, pero es bonito y funciona. Es como todo, conforme vaya teniendo sus números y si el trabajo se va haciendo bien, irá creando su propio microcosmos de personajes, que le irá generando una dinámica de tener sus propias historias, y bueno, más o menos, empezar a ser un personaje con el que se puedan contar aventuras y que tenga sus cosas. De momento es, pues eso, un pegote, un número uno, vamos a empezar a contar por algún lado, algo. Pues no está mal, como inicio, hay que empezar por algún sitio. ¿Más TVOs? Más inicios. Uh, más inicios. Nos vamos hasta DC. Secret Six, número uno, de Gail Simone y Ken Lasley. Pues sí. Tengo entendido, porque he leído en la última página, que esta colección ya existía en el universo DC antes de los nuevos 52. Sí, con otras alineaciones. Otras alineaciones, con algunos personajes comunes y tal. Y bueno, yo que no he leído nada, pues me he leído simplemente este TVO. Y bueno, a ver, no soy especialmente amigo de este tipo de historias, pero está bien. Arranca interesante la contención en el guión de no meter un millón de cajas de texto. Es encomiable, porque es algo que suele hacer. Y la verdad es que está chulo. El apartado artístico es un tanto raro, pero funciona en el cómic y... No sé, el dibujo de un cómic no es algo a lo que deberías acostumbrarte o aclimatarte. Pero la verdad es que entras tal vez un poco raro, pero de alguna manera te haces enseguida. Ves que realmente acompaña bien y encaja. Cuando la situación cambia y el colorista empieza a estar tal vez más variado, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, es el típico TVO donde va expandiéndose, digamos, el plantel de personajes. Empiezas con uno para a través de él intentar más o menos presentar al resto y presentar la situación. Y hombre, pues eso, es de agradecer, ¿no? Que se abra con una escena de apertura y no con una narración de apertura. Sí. Y después hace un trabajo muy aseadito, con las limitaciones que tienes, de es que tengo estas páginas, tengo que presentar X personajes, de ir presentándolos a través de una situación que es más o menos intrigante, que hace que, bueno, vayas conociéndolos. El planteamiento es bastante, bastante válido. Me parece muy válido. Sí, los personajes básicamente se presentan a través del diálogo entre ellos mismos, o falta de él también en alguno de los casos. Y la verdad es que es curioso. Una de las cosas que más me han gustado del cómic, va a sonar un poco raro, pero bueno, es que conozco relativamente bien a un par de los personajes de aquí, pero a la mayoría no. Bueno, y una de las cosas que me ha gustado es poder agarrar este cómic, y bueno, he leído encarnaciones previas de Secret Six, conozco alguno de los personajes, y está bien este golpe de, bueno, me vais a dar una colección nueva, con realmente un enfoque nuevo, con, joder, personajes nuevos. Y podría estar bien. No sé si esto va a acabar más hacia un Doom Patrol, o más hacia lo que ha sido Secret Six en el pasado. Yo ahí tengo un poco de, he de decirlo, de batiburrilla. Sí. Doom Patrol. Sí. Secret Six. Sí. Suicide Squad. Sí. Todos me parecen un poco como lo mismo con otro nombre. A veces pasa, y DC, la verdad es que recientemente, no ha hecho demasiada labor por, realmente, separarlo. En el caso de la Doom Patrol, es otro asunto totalmente al margen, pero sí que hay demasiados puntos en común, entre Secret Six y... Porque tengo entendido que todos estos, no eran precisamente héroes, o no son precisamente héroes. Bueno, ahí le andan. La fina línea de, mientras que en Suicide Squad, sí que se suele tender más hacia el villano. Aquí, pues, en encarnaciones anteriores, se distinguían más por un trojo más mercenario, que otra cosa. Es como... Vale, pues no me digas más, porque asumo que alguien los contratará, y se irá contando... Ya sé que la comparación, para cualquiera que conozca las colecciones, o a los personajes, va a ser un poco... Menuda brocha gorda que has sacado. Va a ser un poco generalizar. Es como tener un grupo de Death Strokes. No es que sea bueno, ni mucho menos. Y bueno, en su caso es un villano, pero bueno, es más bien, pues, trabajo de mercenario. Trabajo... Vamos a llevarlo a Marvel, por ejemplo. Trabajo castigador. Trabajo Deadpool. Ya. Trabajo Electra, Domino. Bueno... En esa línea ahí, que bueno, depende del guionista. Está bien, suele dar juego a situaciones interesantes. Es una colección que realmente ha tenido su hueco, y su propio espacio para crecer. ¿Qué es lo que me da más miedo? Que DC le meta mano en sus crossovers raros, y en sus cruces con... Esta historia sigue en otro número de otra serie. Bueno, hoy en día creo que en las dos grandes editoriales tienes dos opciones. Una, comerte los crossovers, porque si no, dejas de leer las colecciones en DC, o saltártelas durante meses cuando llegan los eventos de Marvel. De Marvel, sí. O sea... Sí, es un poquito terrenominado, pero bueno, es que, tal y... O sea, siendo la colección que es, tal y como ha arrancado, con los personajes pillados en medio de esta movida, y que bueno, pues en algún momento se verá por donde van los tiros, no quiero llegar al número 4, o al 5, y que comience una historia con algún tipo de villano, o problema, o lo que sea, y que continúe la historia en el 8 de The Deathstroke. Que me parece, vamos, que me los veo venir a kilómetros, como quien dice. O cualquier otra colección, realmente. ¿Sabes con qué me ha pasado eso esta semana? ¿Con qué? Me he leído el Sinestro. Sinestro, número 7, salió esta semana. Sí, y de repente leo el Sinestro y digo, coño, aquí me falta como... Te falta información. Me falta información de dónde viene esto. Uf, qué mal. Llego al final del TVO, esto sigue en otra colección. Y he dicho, padre del amor hermoso, o sea, parad ya. Muy bien, DC, muy bien. Muy bien, el tipo de maniobra que nos gusta. Sí, pero además, si además lo pone la propia portada, Godhead, acto 2, parte 5. Ya, claro, por eso. Y por un momento pensé, no te has leído el número anterior, pero sí, me había leído el número anterior. Entonces... Sí, continúa en Green Lantern 37. Too good. En fin, sí, pues a esa mierda me refería, que si quieres leer mi colección tranquilo y si vais a hacer algo, va a entrar algún personaje o lo que sea, pues, joder, no sé. Aseguraos de que los interesados leen ambas colecciones. Si son dos, si son más de dos, ya directamente, mejor... No te molestes. Mejor, sí. Si es lo suficientemente importante, haz un evento o lo que quieras y si no, estate tranquilito con las manos y los bolsillos en tu casa. Joder. Los arcos de dos números, como se suele hacer a veces en las series de televisión, no me incomodan tanto. Sé que es al fin y al cabo un gancho para meterte en otra colección y puede colar. He acabado viendo alguna serie de televisión gracias a eso. Pero... Sí, hacerlo por sistema... Está feo. Está feo, está feo. Pero bueno, es un cómic interesante y entretenido. Sí, sí. Así que... Últimamente, DC me tiene contento con sus colecciones... El tema de las secundarias también está feo, pero bueno, sus colecciones de personajes menos conocidos. Sí. Vamos, fuera de los que todos tenemos en la cabeza y de quienes vamos a ver películas o que al menos vamos a verlos en películas. No sé si vamos a ver películas de ellos, pero que van a salir en películas. porque hasta ahora películas de personajes de DC ha habido bastantes pocas. Yes. Pero en fin, el siguiente TVO que vamos a comentar es también uno de estos TVOs curiosos de la semana. Es un TVO de Dynamite. Sí, porque cada vez que pisamos este editorial normalmente es terreno raro. Shaft número uno, David F. Walker y... Vilquis Ibley. Ufa, es que me cuesta hasta acertar con el nombre. Para aquellos que duden, sí, ese Shaft. Sí, sí, el detective, sí. Actitud, pistola, ese Shaft. Ese del que hicieron un remake en forma de película con Samuel L. Jackson. Hostia, se me había olvidado. Se me había olvidado. Es que yo abrí el TVO teniendo a Samuel L. Jackson Sol en la cabeza y empecé a leer el TVO y dije, hostia, igual no tiene que ver con eso porque no le veo aquí yo nada por... nada parecido porque aquí no tenemos ningún detective petarlo. Pues tienes las portadas y eso. Ya, pero... igual, en fin, yo prefiero hacerle caso al TVO que a las portadas porque a veces, como en este caso, además tienes varias portadas alternativas, media docena y dices tú, bueno, la interpretación que puede hacer un artista de lo que va el TVO es muy sui generis y va a lo suyo. Pues el caso es que el TVO me ha gustado. Sí, yo me he acercado un poquito, oh Dios mío, un TVO de Shaft. No sé yo muy bien si quiero algo con esto, pero bueno, he intentado acercarme a una manera positiva porque ya me he llevado algunas sorpresas agradables en general con el TVO aquel de Robocop y tal y alguna cosita que otra y bueno... Claro, la colección de Flash Gordon sigue siendo muy interesante de leer. Por ejemplo. Muy divertida. O sea, que tiene sus cositas la editorial. No igual para todos los públicos. Son cosas como muy de género, muy concretas, pero bueno. Es una pena lo demás que el TVO en cuanto a su argumento en este primer número se resuma de una manera sencillísima aunque recurriendo a otro personaje. No leemos en este primer número la historia de Jack Batallador Murdoch. Sí, bueno, a ver... Bueno, puede que sea por el propio origen también del personaje. El concepto es un concepto clásico. Tenemos a John Shaft... Vete a Pulp Fiction también. Es cierto. He hecho un chaval boxeando, se mete en medio temas de mafia para ver qué para hacer que bese la lona y hacer unos dineros y bueno, quiero decir, no creo que sean spoilers a estas alturas. Es decir, que el bueno de John Shaft tiene una manera de hacer las cosas y esa manera no suele incluir besar la lona. No, no se va la lona por nadie. Y la verdad es que abusa en algún momento de la narración es una pena porque no es nada que no puedas contar simplemente quitando las cajas de texto. Es decir... Sí, porque se cuenta solo en realidad y es una historia que hemos visto tantas veces y que tenemos tan en la cabeza que no necesitamos. Hay una serie de páginas centrales que creo que les puedes quitar las cajas de texto y se entienden igual. Desde justo antes que empiece la pelea hasta que termina lo puedes dejar sin texto y funciona mejor que con él. Lo cual dice muy poco a favor del guionista y bastante a favor del dibujante. Sí, bueno, también es el guionista quien ha planteado en cierta medida que es lo que va en cada página y tal, pero es que no es necesario no digo que tengas que hacer cómics mudos todo el rato a la fuerza porque a veces nos ponemos un poquito pesaditos con el tema de las cajas de texto y con el tema de que haya demasiadas letras en el cómic. No se trata de eso tampoco. Es decir, no se encanta Bendix por amor de Dios y no se puede llenar más de letras. Y el cabrón no se calla pero normalmente suelen ser diálogos a veces un poquito inanes pero bueno. El caso es que en este caso concreto no hacía falta pero bueno es un pequeño detalle y el cómic sigue estando muy bien sorprendentemente bien porque pues no es el shaft que esperaba al menos no en este primer número. Sí, y el dibujo también ya me ha gustado me ha parecido muy bien está muy bien cuidado y muy bien trabajado el tema del vestuario de la época está ambientado en finales de los 60 creo. Estamos hablando de shaft hecho un chaval así que ya os podéis hacer a la idea está muy bien tema de expresiones faciales tema de fondos está todo muy cuidado el tema del color tiene algunos de estos momentos raros porque los diálogos también pues son los que son esta versión exagerada y forzada de la manera de hablar de la época y a veces pues hay tanta distancia ya que suena raro pero bueno son pequeñas pequeñas cositas que de alguna manera encajan con el feeling general no ya del cómic que también sino de lo que pide el propio shaft o la idea de shaft si uno espera ciertas ciertos giros espera gueto espera mafiosos espera mala gente mal hablada y en general está bien ya me gusta pues si la verdad es que yo lo he cogido en plan bueno pues aparecerá shaft sacar a la pistola pegar unos tiros y tal y es otra cosa hay personaje aquí joder el asunto es que obviamente no solo arquetipo el asunto es que obviamente el tebeo tampoco a mi no me ha dejado claro si este es un tebeo en el que nos cuentan un poco los previos y luego vamos a saltar y luego son x años después y tenemos el cómic de shaft con shaft habitual o si lo que vamos a ver es esa evolución de shaft o sea que se convierte en el shaft creo que si el shaft que todo el mundo conoce creo que ya pues eso todo el mundo lo conoce y como no lo vas a contar de una manera muy distinta ni le vas a dar ningún giro raro yo creo que lo puedes dejar tranquilo y contar esta especie de historia de origen precuela precuela sí es un enfoque raro es un enfoque raro y más raro aún shaft origins más aún que shaft begins sí shaft año 1 shaft año 1 el caso y más raro es que no nos resulte incómodo este tipo de maniobras normalmente suelemos ser bastante maniáticos pero es que funciona espera espera begins relacionado con batman año 1 relacionado con batman sí y cual hemos dicho el otro no lo sé origins también es de dc sí mucho sí tiene también algún control lo vez no que nos lo hagamos mirar por si acaso es un poco triste porque lo de lo vez no el origins fue tan así que hasta o sea lo vez no es tan 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 importante que tenía derecho hasta un origins 2 que el mero concepto en sí mismo es de traca pero bueno si puedes morir varias veces todo es posible pues sí hablando de lo veces no volvemos a marvel y hablando del todo es posible aunque no nos acercamos al canadiense cabrón ni de cerca el caso es que este te veo del que vamos a hablar a continuación iba a ser o iba a formar parte de la colección regular de hulk y en marvel últimamente andan bastante locos con el tema pasaron cosas y dijeron vamos a hacer una mini de cuatro números jim starling te apetece llevar tu arco argumental este de thanos contra hulk a una miniserie y starling pues que oiga tiene que comer y todo lo que le dé también un poco de visibilidad nunca viene mal y además le encanta el personaje de thanos dijo venga vamos miniserie y aquí tenemos thanos versus hulk número uno de jim starling para marvel la portada es gloriosa no tiene mucho que ver con lo que hay dentro del cómic pero la portada es gloriosa en fin tenemos a starling el bueno de starling jim starling el de toda la vida dibujando a thanos y dibujando a hulk y odianizando que más se le puede pedir pues se le puede pedir igual en ese aspecto tener otro entintador vamos a ver me explico entinta andy smith y no se si es que starling estaba un poquito con prisas y no andaba muy fino o es que igual no es el entintador adecuado va a ser un poco va a sonar un poquito raro pero tal vez es demasiado moderno entintando ya no se está bien quiero decir el cómic rezuma a starling por todas las partes tanto en el en las propias palabras del guion como en sus recursos estilísticos habituales vamos es que este hombre pone cabecitas parlantes en todos sus tebeos por no mencionar bueno pues la elección del reparto en general si es una historia hecha pues digamos a su gusto y a su medida y hace lo que le da la gana entonces bien yo tengo un problema con su hulk de todas formas no te gusta su hulk no me gusta su hulk hostia pues su hulk tiene algunas viñetas grandiosas a mi me encanta su hulk los hace tan tan bien le quedan tan chulos que me gusta su hulk pero si el rostro del hulk de starling normalmente suele ser algo raro tal vez demasiado osco para ahora ya sabéis de todas maneras que somos fans de starling entonces tendremos como le pasa a todo el mundo cuando algo le gusta cierta tendencia a perdonarle algunas cosillas a starling todo y cierta tendencia también a que lo que le gusta es como que bueno es joder es un cómic de tanos de starling eso es todo vale que es lo que no que puede gustar de eso dame más y llámame tonto a ver no tenemos muy claro realmente si esto va a algún lado quiero decir que es una miniserie de tanos contra hulk que lo del contra pues irá a ratos como todas este tipo a veces será tanos contra hulk y otro rato será tanos y hulk contra otra gente y bueno tampoco vamos a hablar demasiado de la trama porque ya dejan claro quien va a ser esa otra gente que va a estar en el extremo de recibir las hostias de estos dos me hace un poco de gracia leyendo esto porque me recuerda algunas de las cosas que nos dijo Emma Ríos en la entrevista de joder es que hoy en día en el número uno te lo sirven todo si en este caso si starling además no suele ser bueno tiene sus manejos starling cuando quiere si es un poco forro de vez en cuando pero si en este caso parece dejarlo todo muy claro también es una mecha de cuatro números quien es el antagonista quien es short quien se lleva bien con quien quien se lleva mal con quien y al final pues Emma pues si me hace gracia que incluyan al principio del cómic una nota del editor de bueno esto pasa hace tiempo antes de la serie bueno antes de la serie antes del número anterior de Thanos el Infinity Revelation aquel vale antes de la novela gráfica si antes del Infinity Revelation de Thanos y tal cuando pues Hulk todavía estaba trabajando para el cielo y tal y es como bueno esto tiene lugar cuando a mi me da la gana y es lo que hay porque me conviene lo cual me hace preguntarme como mierda si va a encajar esto en la serie Hulk que está guinizando ahora iba a ir creo en el número no se porque número pero creo que la idea era que fuese un arco a la altura del número 5 o el número 6 o una cosa así cuando todavía entonces es todavía más gracioso es decir es de cuando le dejaban a Bruce Banner y tal y justo después o prácticamente justo después aún así seguramente hubiera tenido que tener alguna nota aclaratoria de este tipo me parece quizás sí más que nada porque Thanos vuelve a aparecer aquí otra vez es el Thanos de Starling es decir todas estas cosas que hemos leído en Infinity y tal y cual todo lo que pasa en Revelation es posterior a esto así que bueno que tampoco tiene importancia sobre todo cuando se trata con las cosas cómicas cómicas en fin cósmicas de Starling pues es como la gente muere y resucita pues un poco cuando hace falta así que bueno y en fin ha adelantado a algunos de los personajes invitados que va a tener la miniserie y bueno pues no tienen desperdicio como básicamente va a sacar a todos a todos sus hijos favoritos a todos sus juguetes de los tiempos de la guardia del infinito si hay algún momento de copas también que se marca algunos cameos mega locos en fin para fans de Starling llevar a los personajes a echarse un trago al bar que lleva tu nombre si like a vos más cara que espalda le preguntaron al respecto y tal y dijo joder hostia es que crearon Abne Tirani en un bar cósmico con mi nombre como no lo iba a sacar sería hacer quiero decir por un lado sacarlos lleva mi nombre eso es por un lado sacarlos como mira el tío le hacen un homenaje y se pone a sacarlo de sus páginas hay que cabrón que ego tiene pero por otro lado es como no les vas a hacer el feo es algo que está ahí es como yo reconozco el trabajo cabrón y os lo agradezco en el momento en el momento en el que tiene que haber un bar en el guion va a ser Starlings ya no es un homenaje a sí mismo es un homenaje hacia los que se han encargado de que el universo cósmico no ya estuviera vivo en esa época sino que reviviera desde la nada prácticamente porque hicieron un trabajo acojonante en cuanto a esta miniserie y este cómic en cuestión pues no sé si atraerá a otra gente quiero decir para mí es un cómic para fans ya pasaba con la novela gráfica y creo que vuelve a pasar ahora el asunto es que debe de haber bastante fan porque a la novela gráfica no le debió de ir nada mal en cuanto a ventas me alegro porque eso significa más Starling y más Thanos de Starling pero la verdad es que fuera de los fans de Starling o de cierto componente cósmico clásico no veo yo aquí mucho mucha mucho cariño por introducir lectores nuevos vale que este no es igual el sitio esta especie de miniserie pero a ver Starling tiene un problema que es a su vez su virtud y desde luego no es tampoco el sitio en el que dar a conocer el personaje de cara al cine ni mucho menos y su virtud y su problema es exactamente el mismo es que sus tebeos parecen del pasado en todos los sentidos tienen la parte mala porque tú lo abres después de haberte leído pues no sé Ángela Asgard's Assassin y dices tu madraza del amor hermoso pero quiero decir ¿por qué te quedas tan claro en los 70? llegas a la página 5 ¿por qué te quedas tan claro en los 70? y boom pero por otro lado son unos tebeos que aguantan curiosamente el paso del tiempo también muy bien porque coño son los cómics de los 70 joder es que hay cosas que las clava es el estilo de ayer de hoy y de mañana clásico que no pasa de moda a ver tiene sus tiene sus toques tiene sus sus arreglos sus maneras de hacerlo más más actual más pese color digital y bueno pues ya te digo ese trabajo de tinta que lo moderniza un poco pero joder es que es Starling es que a la hora de disponer las viñetas a la hora de poner las poses a la hora de ciertos recursos que a mí me encantan y que a veces se suelen dejar de lado como la transformación como ese Bruce Banner echándote avisándote o echándote el perro depende del momento decir la habéis jodido porque noto que me viene aquí el monstruo me viene el Hulk y la vais a liar parda y rompo la ropa y Hulk machaca y tal que a veces se deja de lado y que él lo maneja muy bien no sé si tan bien como Virne pero pero es que lo hace muy muy bien la verdad pero es eso tal vez un cómic solo para fans haya muchos o pocos nosotros como somos fans no nos quejaremos no es lo que hay y acabamos con el último TVO de la semana Vértigo Wolf Moon de Kalen Van y Jeremy Haun si no me fallan los datos correcto y no tengo una opinión muy definida sobre este TVO es decir vamos a ver yo estoy un poquito ya saturado de Kalen Van últimamente y el cómic arranca realmente mal no va a haber mal no mal porque el cómic sea malo pero arranca con una historia bastante del montón de un hombre lobo y alguien que le da caza y es como no sé si estoy realmente interesado en pero tiene giro el cómic tampoco vamos a entrar en detalles sobre la trama pero tiene su aquel tampoco es nada súper original pero es algo que no se me había ocurrido aplicar no había visto por lo menos aplicar al mito este del hombre lobo y que genera interés y que tal vez dota de longevidad un poco al concepto este de bueno hay un hombre lobo un tío que lo caza tampoco puedes estirar mucho esto pero ese propio giro dota de interés y dota de longevidad a la idea y para colmo aunque tal vez de manera un poquito excesiva hay un cliffhanger adicional a ese giro o sea otro problema que surge en esta historia de cazador cazado hay un número uno de algo en su portada o estamos hablando en principio de una serie abierta porque no lo recuerdo uno de seis uno de seis vale si es que me parecía que si si es una serie limitada entonces me resulta muy raro porque la propia serie introduce un giro y al final tiene un cliffhanger por ahora no relacionado con ese giro es decir que abre dos vías pero luego son solo seis números que es lo que iba a añadir es como no sé en seis números puedes contar una historia interesante pero normal del hombro lobo con el giro con el tipo que quieras y todos estos esfuerzos parecen más propios de una serie más larga si no yo a ver el giro ya me ha gustado me ha parecido que al menos pues le añade un interés que si no pues la historia es sota caballo y rey y algo tenía que tener con el dibujo tampoco he tenido ningún problema me parece que es correcto no soy muy amigo a veces de algunas escenas un poco digamos gores que puede tener por la propia naturaleza de lo que se cuenta que bueno pues allá es inevitable o puedes elegir tú cuál es el tono que quieres y bueno no es le pega no es especialmente plato de mi gusto pero está bien llevado el ritmo es bueno la verdad es que la historia se va moviendo a una buena velocidad el ritmo es muy muy bueno y poquito más pues que ya veremos a ver a mí este tema también de que si hombre es lobo y me da igual barra vampiro barra sobrenatural barra mateme lo que quieras ahí no fin monstruo clásico en general no 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 te es plato de gusto bueno no pero es eso lo que decías tiene buen ritmo está bien contado el giro lo dota de interés y de cierta longevidad y es una mini de seis números con lo cual la historia debería quedar más o menos contenida y sin irse demasiado por las ramas así que si me da un poco de pena que probablemente voy a ser injusto con esta miniserie porque a ver no le pasa nada para no poder leerlo pero simplemente no es un tema que me interese no es tu rollo no es mi rollo entonces me parece muy bien Calenban que estés sacando una colección nueva y tal pero no va conmigo a mi me ha gustado he empezado a leer con pocas ganas por lo típico otra historia hombres luego pero el giro ha mantenido mi interés y el ritmo es muy bueno así que ninguna pega pues no es poco para decir de una semana como esta en la que todo eran números uno donde hemos tenido un poquito de todo incluso algún tebeo por ahí del que no hemos hablado que era también un número uno pero en fin hay que poner el límite en algún sitio porque si no hay semanas en las que nos podríamos pasar aquí una puñetera hora y eh no es por vosotros es por nosotros no queremos pasarnos una puñetera hora si más que nada porque hay semanas en las cuales uno está hecho polvo también suele pasar últimamente es una queja de todas formas recurrente necesitamos vacaciones ya bueno se acerca la navidad y no hay nada que unos cuantos polvorones no curen vale bien tampoco soy de polvorones pero es que no te gusta nada es que soy difícil de contentar ni los hombres lobo ni los polvorones no sé a dónde voy así pues yo que sé turrón de chocolate venga va si tiene chocolate acepto en fin queridos oyentes que esperamos que hayáis disfrutado del podcast de esta semana como veis bastantes números uno se sigue moviendo muchísimo el mercado sigue teniendo muchas opciones y abriendo muchas posibilidades así que buscad porque algo tiene que haber de vuestro gusto incluso si estáis diciendo es que últimamente solamente leo dos colecciones bueno buscad un poco que seguro que hay cosas que os pueden interesar y si así lo queréis volveremos a escucharnos como siempre dentro de siete días la semana que viene hasta la semana que viene